¡Suscríbete al canal! La secretaria Field quiere hablar con usted ¿Conmigo? Tengo la sensación de que nos conocemos Es cierto ¿En serio? Imagíneme quizá 20 años más joven ¿Y así? ¿Flarsky? ¡Sí! ¿Y a qué te dedicas ahora? Soy periodista Eres un gran escritor Pero tienes que saber que se te pasa la mano ¡No creo que se me pase la mano! De hecho, me considero la porción perfecta Es un gusto volver a verte ¡Uy! ¡Ay! ¡Gordito al suelo! ¡Estoy bien! Pues tu men me llamó gordito ¿Y qué tipo de relación tienen? Yo solía ser su niñera Tú eras la niñera de Fred ¡Guau! El tiempo ha sido muy cruel con él Necesito escritores que mejoren mis discursos Fred escribe excelente Y me conoce bien ¡Ay! Estoy tan asustada Para escribir mejores discursos debería conocerte mejor Si me das un minuto Puedo darte siete ¿Siete minutos en el cielo? ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia? Conejo de Terciopelo ¿Y canción? Debió haber sido amor de Roxette Momento más vergonzoso No me avergüenzo tan fácil Sí, yo igual ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Normal, mirando de frente ¿Qué clase de preguntas es esa? Eso es sencillo, mírate ¿Y cuál es tu posición sexual favorita? No seas vulgar ¿Y sales con alguien? ¿Quién me seguiría alrededor del mundo Esperando que tenga cinco minutos para ser cariñosa? Claro ¿Pudimos haber muerto? De hecho, casi morimos Debemos moverla Gracias, agente M Es mujer bonita Pero ella es Richard Gere Y tú eres Julia Roberts En serio, estas han sido las mejores semanas de toda mi vida Les preguntamos a mil electores ¿Qué opinarían si Kate Middleton Sea donde vas? Comenzará a salir con Tani DeVito Fue negativa la reacción ¿Pumaste hierro en un concierto de Spin Doctors? Tenemos una situación Estoy en un grave problema ¿Qué pasó? ¿Se les terminó el agua? Ni en tus sueños Vaya, es muy flexible, ¿no? Oh, ouch Marenda Conceintos Pero ella es Gadda Marenda De París Es un pecado